Entre surcos y corrales, y nos ponemos a hablar con los amigos y se nos va de mambo. Ya vamos a estar con lo que pasó en el mercado de Hacienda de Liniar. Y como le dije en el comienzo del programa, la presencia de un médico veterinario, recién se fue el señor Fermín Televisión, salió tempranito para las rutas. Nos acompaña desde temprano, lo estuvo escuchando a Fermín, un amigo de la casa, el señor Marcos Grasso, a quien le damos la bienvenida. Marcos, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen día, Mauricio, un gusto estar acá acompañándote y un saludo a todos. Bueno, si no tenés borra vasca, no entras acá, porque se fue Fermín con la... Sí, parece que no hubiéramos puesto de acuerdo hasta del mismo color, pero no somos del mismo equipo, pero un gran amigo, Fermín. Bueno, Marcos, nuevo palermo, como le preguntaba a Fermín, yo digo que por ahí la pasión, pese a las distintas profesiones, actividades, siempre la misma, este año nuevamente te tocó la responsabilidad de ser el comisario general de Raza Jerez. Exactamente, por tercer año en Palermo, la verdad que es un honor, tanto la asociación como los colegas cabañeros me distinguen con esta actividad, que, bueno, fue la verdad que fue muy grato, ya te digo que deja de ser un trabajo para ser, la verdad que es un placer estar colaborando con todos los cabañeros, con toda la asociación, con la sociedad rural, en complementar los horarios, distintas tareas que hay que realizar, así que realmente muy a gusto. Y complementando una tarea más que importante, la responsabilidad de tener a cargo todos los animales Jerezport, pero al revés que hice con Fermín, vamos a arrancar con lo que fue la Jura, con una labor importante para los Eibos, consiguiendo la reservada de campeona. Contanos un poco esta experiencia 2015 para los Eibos. Sí, la verdad que en principio te diría que el nivel de Jerezport que hubo este año nos sorprendió, si bien todas las razas han bajado la cantidad de animales, la Jerezport se mantuvo, y te repito, con un nivel impresionante de hembras. Y bueno, en el caso nuestro, una alegría porque, bueno, volvió a las pistas después de tantos años Leandro, y bueno, y debutó así con la maquillona menor, que obtuvimos el reservado campeón en la maquillona menor, así que la verdad que muy contento porque, bueno, es un logro importante, siempre estamos ahí prendidos y bueno, y lograr un premio de esto te da un poco de aliento como para seguir. Un nivel genético, como bien decías vos, me parece superlativo para la raza, tanto a los machos como a las hembras. Sí, la verdad que se ha logrado durante estos años modelar un poco la raza, que era lo que pedíamos, lo que queríamos todos los criadores, y en este Palermo se vio tanto el macho como la hembra, unas filas de animales muy moderados, mucha carne, muy bien, mucha clase Jerezport, así que la verdad que contento, creo que fue el saldo positivo para la raza. Marcos, un comentario que quedó de este Palermo 2015, por ahí, a algunos les pareció bien, a otros mal, a otros bárbaros, la labor del jurado, no tanto por la jura en sí, sino tal vez por las explicaciones, algo distinto, que a algunos no les gustó y a otros los dejó desapercibidos, ¿qué te pareció vos? Mirá, como decís vos, creo que la jura fue impecable, no vamos a negar los méritos que tiene el doctor Ambrogio, que es un hombre perimentado, pero sí es cierto que por ahí cuando comentaba animales, hacía algunas críticas a ciertos animales que, en mi caso, no me pareció que sean acordes a la pista de Palermo, y creo que molestó un poco, si bien algunas cosas eran ciertas, me parece que no era el lugar para criticar a un animal en la pista de Palermo, pero te vuelvo a repetir, creo que la jura fue impecable y las filas finales, la verdad que espectacular. ¿Qué te pareció Palermo en cuanto al ánimo? ¿Cómo lo viste? En línea general te diría que fue un Palermo tranquilo, menos animales en toda la raza, algunas faltaron, como en el caso de Limangus, creo que Jereford fue la única que se mantuvo, pero un Palermo tranquilo, con un público también un poco menos que otros años, y las ventas, tanto en las razas Angus como Jereford, creo que también los valores estuvieron un poco, y los compradores un poco escasos, a lo que todos esperamos, pero bueno, todos sabemos cómo venía la situación, cómo está el ánimo de la gente, el productor, y bueno, se reflejó este año, por eso te digo, en línea general, creo que fue un Palermo demasiado tranquilo. Demasiado. Y ya con un pie arriba del estribo, de lo que es el remate, el nuevo remate anual, en este mes de agosto, con algunas complicaciones de la lluvia, lo vamos a confirmar, me parece. Sí, la verdad que, si bien la hacienda ya está toda lista, ya tenemos todo pelado, sanidad hecha, pero sí, nos han caído 150 milímetros entre la semana pasada y esta, y la verdad que está muy complicado con el piso, pero bueno, como te decía, la hacienda está lista, así que, esperando con ganas de que llegue el miércoles 26, como para poder dar el remate, esperemos que nos acompañe en tiempo. Marcos, lo dije en el comienzo del programa, el pasado domingo, hace poquitas horas, un poco más de 48, la congregación de las PASO, y para alguien que siempre estuvo cerca de la política, siempre estuvo por ahí relacionado al campo, ¿cómo viste? ¿Cómo lees los resultados? No muy contento, la verdad que pensé que iba a ser de otra manera, o no tanta diferencia, a veces uno reniega, porque a veces muchos productores, mucha gente protestando, por ahí por algunas gestiones del funcionario, y que después lo terminan votando. Este año vos veías, esta semana con el tema de inundaciones, y la falta de obra en la provincia de Buenos Aires, y ves los resultados, y terminás no entendiendo nada. Pero bueno, yo creo que soy optimista, creo que viene un cambio, necesitamos un cambio sí o sí, y bueno, creo que para eso hay que cambiar la política, y bueno, vamos a esperar octubre, yo creo que en octubre se van a dar vuelta las cosas. Bueno, y hablaste de octubre, y hablando de octubre, otra responsabilidad, más que importante para ustedes, porque se viene la Nacional en Tandil, otro desafío. Exactamente, este año le toca a Tandil para venir con la Nacional de Jereford, otra vez me convocaron para ser este comisario, si bien por ahí mi tiempo va a ser corto, porque bueno, ante las ventas, también me toca jurar en la exposición de Bahía Blanca, así que durante las ventas me voy a tener que ir a Bahía, pero bueno, con muchas ganas, va a ser una exposición importante, ya para esa época, insisto, este cambio de clima o de ánimo, digamos, va a ser otro, que es el que viene para la ganadería, yo creo que esta primavera va a ser muy buena para la ganadería, así que bueno, trabajando para todo, todas estas cosas, y antes teníamos el Prado, que también ya después del remate nos vamos a Uruguay, así que tenemos una agenda bastante completita de acá a octubre, pero te insisto, con ganas de seguir trabajando, porque bueno, veo un horizonte muy bueno para la ganadería, así que tenemos que estar preparados para eso. Y como siempre, haciendo la Junta con Leandro y con toda la familia, con la nueva sangre de los Eibos, la vimos trabajando mucho a las chicas, al nuevo Cabanero, a la apoyatura de Roberto, me parece que es importante. Sí, es fundamental, bueno, porque con Leandro solo, por eso nos hace difícil todo este movimiento, viaje, posición y remate, pero bueno, la verdad que tenemos un equipo de gente que está trabajando, que nos apoya, que tiene la camiseta puesta y como bien vos decís, la sangre nueva viene empujando, viene ayudando y fundamentalmente el apoyo de la familia, porque como vos bien sabés, pasamos mucho tiempo fuera de casa y bueno, es fundamental ese apoyo. Así que ya te digo, con muchas ganas, con ganas de seguir haciendo cosas, somos así con Leandro y bueno, es una pasión, como vos decís, una pasión la ganadería y la estamos haciendo en todos lados, desde Tierra del Fuego, Uruguay, y con las mismas ganas, con el mismo esfuerzo, a pesar de que los años estos no han sido buenos, pero ahí estamos parados. Mirando el futuro, así dice la vez. Exactamente, exactamente, los dos pensamos que esto va a mejorar y sobre eso estamos trabajando, así que con muchas ganas que esto cambie y que realmente a todos los ganaderos, todos los que nos quedamos con las vacas e invertimos en vaca, algún día podamos ver una diferencia. Para el final no puedo dejar pasar la oportunidad, ya que hemos discutido tanto, hemos dicho tanto, ¿cuánto van a ser los toros puros controlados y los toros puros registrados de promedio de acuerdo a la opinión del señor Marcos Grasso? ¿Sigue grabado como la que hizo otra vez? Sí, yo te lo dije hace tres meses, muchos se rieron, pero simplemente con ver la página tuya del día de ayer creo que superó los valores que yo dije, creo que esta primavera los toros tendrían que estar entre los 28 y 30 mil pesos. Usted dijo 28 mil pesos y bueno, ya varios han superado ese promedio. Exactamente, como bien decía Fermín, no todos los toros van en lo mismo, pero yo creo que un toro puro registrado, puro controlado tendría que estar en ese valor y por ahí algún toro elegido mucho más. y los pedríguez tendrían que estar entre los 40 y 45 mil pesos. Insisto, como dice Fermín, no todos los toros valen lo mismo. Cuando hay trabajo, hay genética, hay información, hay un montón de cosas, valen un poquito más, pero me parece que es lo lógico, es la cuenta simple, los 1.000, 1.200 kilos de tonelos tendría que valen un toro. Marco, como siempre, gracias. Perdón, dejame aclarar que tampoco es una gran plata para los productores, para nosotros los caballeros, no es que si uno saca la relación al año pasado, creo que son los mismos valores, los costos nuestros se fueron mucho más, pero bueno, va a ir cambiando de a poco. Gracias como siempre por la visita, gracias por la compañía, el saludo para toda la gente de los Eibos y nos encontramos en cualquier momento porque tomar mate e ir a remate no nos falta oportunidad. Exactamente, Mauricio, te agradezco a vos al equipo que siempre nos apoyan y difunden esto, así que seguramente en esta semana donde paren poco sé que en algún remate nos vamos a encontrar. Marcos Grasso de Estancia y Cabaña a los Eibos, el comisario general de la raza Jereford en la mañana de Entre Surcos y Corrales.